Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, muchas gracias por estar nuevamente en un video más de este canal. Y sí, anteriormente habíamos dado la noticia que HyperX llegaba con varias restricciones. Una de esas restricciones era poder desbloquear el bootloader así tan fácil como lo podíamos hacer en las versiones anteriores de MIUI. Pero esto ha quedado en el pasado y de verdad que nos ha sorprendido mucho la forma de desbloquear el bootloader ahora porque va a ser aún mucho, mucho más fácil en tu dispositivo con HyperX. Así que ponte cómodo porque esta noticia te va a encantar si es que tu dispositivo se va a actualizar o ya se actualizó a HyperX y quizá piensas en cómo volver a versiones anteriores, cómo actualizar rápido o cómo instalar Hostobro. Pues acá este es el video importante para que no te lo pierdas y no te pierdas todas estas noticias importantes que siempre traemos acá relacionados a Xiaomi. Y si es que no te has suscrito, por favor hazlo ahora, suscríbete. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Vamos entonces a empezar contándoles que sí, infortunadamente se había contado anteriormente que no se podía desbloquear el bootloader en los dispositivos que se actualizara a HyperX. Esta noticia nos la había dado Xiaomi directamente en un comunicado. Pero resulta que en cuanto pasan los días, diferentes personas han desbloqueado sus dispositivos y pues ha resultado muchísimo más fácil de lo esperado. Y es que es muy, muy fácil, tan fácil como simplemente ir a tu dispositivo y colocar la cuenta Mi. Si no sabes cómo lo haces, simplemente vas a la configuración de tu dispositivo, escoges la región si quieres, puedes colocar la global en este caso y colocas la cuenta Mi. Pasado 30 días ya podrías desbloquear el bootloader. Tienes que tener instalada la aplicación de Xiaomi Community, exactamente la versión 5.3.31 o superior en caso de que se vaya actualizando. Si no tienes el link de esta aplicación, te la voy a dejar en la descripción de este video para que vayas atento. Y es que es tan fácil, una vez instalada la aplicación de Xiaomi Community, vas a ir al perfil y por allí vas a encontrar un apartado que dice Unlock, bootloader o desbloqueo de arranque. Acá simplemente vas a aplicar el desbloqueo y ya simplemente con estos pasos y cumpliendo los anteriores de 30 días usando la cuenta Mi, podrías desbloquear tu dispositivo Xiaomi así de fácil, sin tener que conectarlo a un dispositivo, sin tener que conectarlo a un computador como si lo hacíamos con las versiones anteriores. De verdad que esto nos ayuda muchísimo, nos mejora muchísimo en la vida de las personas que nos gustan hacer este tipo de cosas. Y de verdad que es una noticia súper, súper importante para el desbloqueo de nuestro dispositivo y así poder personalizarlo y sacarle el máximo provecho en el día a día. Recuerden que con la cuenta Mi van a poder desbloquear hasta 3 dispositivos en un año. No quiere decir que no puedas desbloquear más, claro, puedes crear otra cuenta de Xiaomi y directamente poder desbloquear más dispositivos. Pero por cada cuenta, entonces vas a desbloquear 3 dispositivos a la hora. Algo que también ha mejorado pero que aún sigue vigente es la espera. Recuerden que antes nos decía que teníamos que esperar 168 horas hasta 300. Recuerdo que en algún momento me tocó esperar a mí. Ahora lo ha reducido a 72 horas. Estos son 3 días, ¿sabes? Y realmente es muy cortico el tiempo que hay que esperar para desbloquear el dispositivo. Así que de verdad que estos son muy buenas noticias. Ténlo en cuenta, guarda este video, compártelo, deja tu like si te ha servido, suscríbete si no lo has hecho. Yo soy José Camacho, nos vemos en un próximo video. Un abrazo, fíjense, chao. Un abrazo, fíjense.